Sí, tocheros, pues en este momento nos dirigimos a la locación secreta. En unos momentos lo sabrán hacia dónde vamos. Vamos a ver la segunda semifinal. Esto se va a poner cabrón, porque yo creo que les va a gustar esta locación. A mí cuando me dijeron, dije, neta, ahí se va a jugar. Dije, órale, va, vamos. Como sea, aquí se va a jugar así en semifinal. Órale, güey. ¡Sasas! ¡Y nada más! Es el reclusorio oriente, señores.